¡Hola, hola! Aquí estamos para entrevistar a Gaeni de Enamorándonos. Espero les guste la entrevista. Aquí está. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien. Ya tú sabes, aquí, con la pandemia, me envidia en mi casa. Así mismo, yo estaba pasando cuarentena, así que... ¿También te dio? Sí, me dio, me dio. Estuve toda la Navidad encerradita en cuarentena con mi mamá porque mi mamá también salió con su hija. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuáles fueron los síntomas? Pues mira, precisamente también me había dado como una alergia. Y se lo comentó a mi mamá que me tenían que hacer unas pruebas, pero era para el trabajo. Y cuando fui a hacerme las pruebas, salió positiva. Y solamente me dio como un cansancio, un poquito de dolor de cabeza, pero no era nada de otro mundo tampoco. A otras personas les da más fuerte. ¡Ay, sí, sí! Hasta pérdida de memoria y pérdida de visión. He escuchado. ¡Guau! Pues honestamente a mí solamente me dio un poquito de cansancio, dolor de cabeza, esas cositas así, que se podían ir con una panadol, como yo decía. ¡Ok! Con un medicamento. ¡Ajá! ¡Ok! Bien, ¿comenzamos? ¡Claro, claro! Bien. ¿Cómo fue la primera vez en el programa? Pues mira, cuando yo llegué al programa, yo estaba bien nerviosa. Yo estaba bien nerviosa, pero... Pienso que la familiaridad que tienen ellos como un equipo de trabajo, siempre me hizo sentir bien convencida. Y nada, una experiencia muy bonita desde el momento. ¡Gracias! Como que se va a dar señal. ¿Se escucha? Tu vista es nervios. Tenemos un poquito de problema tecnológico. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si ya puedo entrar otra vez. Ahora. Ahora sí. Ok, vuelvo. ¿Cómo te tomas la pregunta? Ajá. ¿Cómo fue la primera vez en el programa? Pues había comentado que yo estaba nerviosa, pero que creo que el equipo de trabajo siempre me hizo sentir a mí bien convencida. Y estaba tranquila. Ya cuando había salido, ya los nervios bajaron. Muy bien. ¿Y qué tiene que hacer ese flechazo para conquistar tu corazón? Pues mira, nosotros siempre hablamos mucho de la conexión. Yo creo que cuando tú llegas y tú tienes tu primera puerta, tú esperas que esa persona llegue con los ánimos, con ganas de conocerte, que sea una persona bien decidida, una persona segura, que tenga sus metas fijas, que sepa lo que él quiere para su vida. O sea, yo entiendo que eso es lo que tiene que hacer un próximo flechazo. ¿Y tú crees que los primeros flechazos que tuviste te gustaron, te sentías atraída? ¿Atraída, perdón? ¿O como qué pasó que decías que no o ellos decían que no? ¿Qué sucedió? ¿En qué fallaste? Yo entiendo que cuando, ¿verdad? Estamos allí sentados, no tenemos el tiempo necesario, el tiempo suficiente para tú poder conocer a una persona. Y eso son 15, 10 minutos que tenemos. Así que a veces le damos la oportunidad a esa persona de poder conocerla más fuera de lo que es el estudio. Por eso nos damos la oportunidad de conocerla fuera del estudio, pero tenemos 24 horas prácticamente. Ahí es que tú decides si quieres seguir conociendo a la persona o no la quieres seguir conociendo. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros le damos la oportunidad a la persona para que se fleche, para conocer, para saber cuáles son sus intereses. Y si no se da, la conexión no se dio. Exactamente. ¿Piensa volver al programa y crees que este año podrías tener ese amor verdadero? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Claro, claro, no. Enamorarnos a mí me dejó las puertas siempre abiertas. Y hasta donde lleguen mis posibilidades, yo siempre voy a volver. Lo que sucede es que yo estudio, yo trabajo, había ido en agosto, entonces tuve que regresar a Puerto Rico porque yo tenía un título que tenía que entregar en la República Dominicana. Entonces tuve que regresarme. Pero claramente, si en algún momento tengo mis puertas abiertas nuevamente, vuelvo al programa, claro que sí. Ok, ya fíjate, contestaste la pregunta que te quería hacer. ¿Qué ha sido de Yaeni después de Enamorándonos? Sí. Yaeni, mira, yo llegué del programa de Enamorándonos en agosto. Y me quedé estudiando, estuve estudiando, trabajando, viajé a República Dominicana, entregué mi título que tenía en este momento porque, para los que no tienen conocimiento, yo estaba con un título internacional que había ganado en República Dominicana y lo estuve entregando allá. Y así, pues, estaba organizándome, como uno dice. Muy bien. ¿Y tienes proyectos en mente? Porque veo que tienes como que un entusiasmo con el sentamen, con belleza, te pasas con trajes, modelando. ¿Tienes algún proyecto futuro? Sí, los tengo, me estoy preparando claramente. Yo quiero terminar mis estudios. Mira, te escribieron. Yaeni, la próxima Miss Univer, lo que te dije. Sí, exactamente, se te fue a señal. La gente está diciendo Miss Univer, ¿viste lo que te dije? Que pronto pudiera ser Miss Univer de Puerto Rico 2022 o en 2023. Claro que sí, si nos preparamos podemos ir. Y bueno, pues, hace poquito había compartido mis fotos que había sido que me coronaron como la imagen del diseñador que es de Aguadilla, que fue el que me estuvo vistiendo todo en este transcurso del programa de Enamorándonos. Qué bueno, sí. Me agradecida con él. Tengo por aquí la corona, si quieres, se las enseño. Se las voy a enseñar. Ok. Ay, qué linda. Sí, está por aquí la corona. Este es el de la Candía. Ay, qué bella te ves. Así serías en el 2023. Representando Puerto Rico. Mira. Ay, qué bella está. Sí, está por aquí. Me encantan los colores. Pues, me coronaron el 2 de enero. Ajá. Para la cinta. Más en Top Model de Brian Díaz. ¡Guau! Enseñador del pueblo de Aguadilla, que él siempre ha estado conmigo en todos mis proyectos. Y yo se lo agradezco muchísimo. Bien. ¿Desde cuándo te interesó el modelaje? Yo entiendo que desde mis 16 años estuve en esas cositas de modelaje. Estuve en una agencia, me gradué. Y mi mamá siempre me estuvo apoyando en todo, en todo momento. ¿Tú crees que en algún momento te verás coronada si te invitan a un certamen? Claro. Estás loca por él. Claro, claro. Sí, dentro. ¿Cómo sería tu preparación? Porque esos que son nervios. Pues, mira, yo tengo un equipo de trabajo con el que yo siempre he estado desde el principio. Brian Díaz, que es mi diseñador. Tengo las boutiques en donde yo he trabajado. He tenido a Eli Torres, que fue el que me dio talleres de edición. Que me ganó una vez. Y tengo un equipo de trabajo con el que sí he estado en el momento. Entonces, un poquito más a fondo, cuando me tome la posibilidad, me voy a entrar en este evento. Ay, esperemos verte para apoyarte, porque se presentará Puerto Rico. Bueno, el número, ¿qué sería? ¿El 13, 14? Es que han sido muchas en Puerto Rico. Y esperamos a una, pero no llegó. Lamentablemente. Ganó Miss Paraguay. Bueno, hay un revoluaje que tengo que averiguar ahorita. Porque dicen que ganó una, pero se salió o la sacaron y gana la otra. Yo no sé ni qué revolu es ese. ¿Tú qué sabes mucho de eso? Sí. Sí. Y así. Supuestamente creo que ganó que Paraguay. Pero Paraguay no había ganado. Ganó otra. Era India. Pero hubo un problema con India y dijeron Paraguay. Yo no sé. Yo no estaba sabiendo todos los centámenes de belleza, porque aquí todas somos seguidoras de casi todos los centámenes de belleza. Pues tienes que averiguar más, porque ahí hay un revolu y hasta que yo no vea lo que es, no puedo ponerlo en mi página. Yo tengo una página de todo lo que es. Por si acaso no saben saber de los famosos, 48, esa es mi página. Yo sé todo lo que pasa aquí. Esa página yo la tengo y entonces ahí averiguo todo hasta que no sepas exactamente qué pasó, no puedo postear. Porque dicen, hay un revolu, dicen que ganó y que Paraguay, y entonces dije, pero si ganó India, ¿cómo va a ganar Paraguay? No entiendo. O no sé ni cuál fue la que ganó. Ahí me tienen un revolu. Así que te vemos, te vemos ahí. Oye, ¿y cómo te mantienes? O sea, ¿cómo es la forma para mantenerte hermosa? Dando esa receta. Gracias, gracias. Pues mira, mi mamá, mi mamá estudió este tipo. ¿Todo es tu mamá? Mi mamá. Qué raro. Ella es la que me tiene al palo. Ella es la que te tiene juntas estas cremas en la cara, te tienes que hacer esto en el pelo. Tienes que hacer la pancita, ya la que va. Ya veo, ya veo, que parece que te levantas a las 5 de la mañana y eso es, pásate cremitas, pásate cositas. No te pueden salir ojeras, ganan y ven, descansan. Así está todo el tiempo. Pero ¿qué te van a salir ojeras si estás muy joven todavía? O llegaste a los 30. No, no, yo tengo 22. Mira para allá, ¿y qué ojeras? ¿Qué te va a salir ojeras? ¿Estás joven todavía? Pero yo te digo una cosa de consejo, es mejor que sigas en tu carrera, que sigas estudiando, que sigas... Porque el amor siempre llega, a lo mejor lo puedes tener al lado tuyo cuando estás estudiando. Puedes tenerlo al lado tuyo. O cuando estés trabajando lo consigues. El amor es también un complemento cuando tú tienes una persona que te apoya, que quiere que tú también saigas adelante, que quiere fluir juntos porque... Y normalmente el ideal también es formar una familia más adelante, a pesar de todas las cosas que uno quiera lograr en el camino. Sí, también creo que a veces también te pierden el conocimiento. Porque cuando dicen que es tan lindo, pues uno pierde hasta el trabajo, pierde todo por el amor. Y es mejor estar más concentrado en el trabajo que en el amor. Uno, el compañero de vida que uno tenga debería de ser un plus, una persona que te apoye, que esté ahí contigo, que triunfe contigo y que celebre tus victorias, como uno dice. Así que siempre uno tiene posibilidades para encontrar el amor en la vida. ¿Cómo es para ti prepararte para un programa de televisión que miles de personas están viendo? Como que, ¿cómo fue esos nervios? Yo siempre he sido una chica bien espontánea. ¿Te gusta la TV? Yo siempre he sido una chica bien espontánea, trato de hablar mucho. Yo estuve cogiendo un curso de dicción en donde a mí me entrenaron para hablar frente al público, para expresarme frente a los demás. Sé que tuviste unos flechados guapísimos, pero si nos quieres contar qué pasó, o como siempre la gente dice, no hubo conexión, no hubo ese flechado que tú querías. ¿Cómo fue? Cuando yo llegué, yo había ido por casa a Nova. Él me llevaba a los tres. ¿Qué tan bello? Él me va a dar lo mismo, sí, él es una persona súper, de verdad. Una persona increíble, nos llevamos súper bien y creamos una muy bonita amistad. Pero lamentablemente no surgió el amor que uno quería. Cosas que pasan. Sí, más adelante. A lo mejor te dieron como que ese empujoncito para que salgas en la televisión, la gente te reconozca, y tengas más vida futura. Y si aparecen más galanes, pues amén. Eres joven todavía. Pues no, claro. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. ¿Y tu mamá no se desmayó cuando te vi en televisión? ¿Cómo? ¿Y tu mamá no se desmayó cuando te vi en televisión? Esa es mi hija. Me apoyó en todo momento. Mi mamá siempre estuvo ahí, empujándome. Va, ve. Exacto. Esa es la palabra. Te empujó para que fuera al programa. Claro. Y estás contenta. Bien. ¿Y te gustaría en algún futuro obtener tu propio negocio que tenga que ver con modelaje? Sí, claro que sí. Yo actualmente doy clases de modelaje en la Agencia de Mil Máscaras del Pueblo de Hormigueros. No sabía. Eso es nuevo. Yo soy puertorriqueña. Que quería... Ah, claro. Sí. Vivo en Mayagüez y doy clases en una agencia de modelaje que se llama Mil Máscaras del Pueblo de Hormigueros. Pues mira para allá. No tengo que preguntar mucho si tienes ya tu propio negocio. Todo lo que estabas buscando era un poquito de amor. O sea, que necesitabas algún compañero para que esté contigo. Pero es que eres muy joven. Espérate a los 30 años. Estás bien. Tienes una carrera larga. Las posibilidades siempre están abiertas. Sí. Tienes un montón de vidas. O sea, yo pensaba que... Es que también tu carita parece que eres dominicana y no puertorriqueña. No. Porque no parecías que eras puertorriqueña. No parecías. Cuando entraste en ese programa así bien flaca, bien... O sea, yo dije, ¡guau! Porque además de que en Puerto Rico la gente come. Come. Y tú sabes lo que viene. En mi familia casi todas las mujeres las chicas son así, cajitas. Pues te mantienen. Sí. Gracias a tu mamá que Dios la bendiga si estás por ahí cerca. Que te tienes al palo. Te tienes al palo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Tienes más futuro? ¿Piensas hacer algún libro o algo? Porque te tengo que hacer muchas preguntas porque estás joven. Tienes mucha... Mucha... Mucha vida. A mí me encantaría hacer un libro. Ya próximamente voy a hacer algo aquí en mi propio Instagram que va a ser una parte en donde yo quiero destacar algo. y puede ser así con relatos de otras personas hablándome de sus experiencias de vida y que los impulsó a salir adelante. Y eso es un proyecto que yo quiero sacar ahora en este próximo año. Mírate bien. Así que a mí me encantan los medios de comunicación y yo quiero ver la salida adelante en este ambiente. Me imagino que te veré pronto en un TV dando las noticias o dando algunas cosas pero de belleza también para que te motive. Ah, me entiendo. Veo mucho futuro en ti. Veo mucho futuro. Así vamos a estar trabajando claramente. No te cortes el pelo. No, jamás. Es tuyo, ¿verdad? Sí. Y oye, explícame, ¿cómo es eso? Porque ahí me da curiosidad que ustedes rápido cuando ven que la pandemia llegó pues gracias a TikTok ahora todo el mundo está a TikTok. TikTok, ¿qué ando por todos lados? ¿Cómo? ¿Ustedes inventan cosas y hacen el video? ¿Eso es algo que ya viene hecho? ¿Cómo tú lo haces? Porque baila muy bien en TikTok. Ya. Pues mira, yo me pongo a inventar siempre. Yo bailaba cuando me quise antes. ¿Te gusta el baile? Sí, me gustaba mucho el baile pero no era algo en lo que estaba muy relacionada. Me está dando ideas, ¿sabes? Puedo hablar con gente de Así se Baila, un programa que sale en televisión para que te pongas a bailar también. Claro. Sí. ¿Te gusta el baile? A mí desde pequeña me gustó el baile pero como yo te estaba diciendo dentro de esas posibilidades cuando estaba ¿verdad? En un grupo de baile estuve en varios grupos de baile no se me abrieron tantas las posibilidades como lo fue en el modelaje. Ya en el modelaje o era placita todas ¿Eras o es? Esa pregunta es ¿Eras o eres? Pues todavía está flaca. O sea, es difícil que tú engordes. ¿Puedes comer de todo o tienes solamente el distrito la comida? Ah, yo como de todo. Yo como de todo. Dame la receta porque caramba no come y engorda. Yo solamente, bueno, cuando yo participé en mi primer certamen estuve lo que yo estaba comiendo obviamente porque me lo exigían pero más adelante después empecé a comer de todo nuevamente. O sea, comes de todo lo que puede ser engordable en un futuro como pizza, hambúrguer, papitas, todo. ¡Guau! Pero tú tienes que hacer ejercicio, ¿no? ¿O solamente con los bailes rebajas? No, yo se supone que estás haciendo ejercicio pero lo que pasa es que ahora por lo de la pandemia estuve en cuarentena no pude volver. No, pero en tu casa en tu casa que hagas abdominales o hagas algo nada. Podría hacer pero no. No tienes tiempo porque veo que tienes muchas fotografías y bien bonitas que he visto tu página que te tiran unas fotos espectaculares. Sí, por aquí está uno de mis fotógrafos si no me equivoco por aquí está uno de mis fotógrafos que que lo adoro él estaba Ah, ok, entró y él estaba por aquí Luis José estaba por aquí uno de mis fotógrafos que me hizo el shooting de despedida de coronación y él está Tenías un traje rojo el que yo cogí Ah, esa foto la hizo José Pratt y ese fue el de esta corona Esa corona Esa corona está preciosa Esa es la que usarán en qué evento van a usar esa corona tuya Pues mira esa corona yo la voy a estar utilizando en los eventos que van a salir que es casi todos los eventos que él me viste porque es él que siempre anda conmigo Bien y Oel tú vas a desfilar ¿Te gustaría desfilar en ropa y esas cosas? Como fashion show Sí, sí Mi título bueno mi título principal en estos momentos es top model lo que eso significa que yo ¿En serio? Me estás dando idea porque tengo gente que conozco no sé si tú conoces a un muchacho que se llama Kelvin No Él es diseñador de ropa Él le hizo el traje a la Miss Universe de Puerto Rico La que era de Loisa ¿Es de Loisa? Sí Ok Él le hizo el traje La que bailó en Plaza de América Ok, ok Perfecto Él se llama Kelvin Ay, es que no Tengo que buscar el apellido Él se llama Kelvin Me encanta él Yo puedo hablar con él para que te pueda poner bella Claro, claro Te pueda poner un traje Claro que sí Yo tengo conexiones y yo también hago lo mío Entonces ¿De qué pueblo está? Trujillo Alto Wow Es como quien dice el barrio La Gloria Wow Estamos cerca Estamos cerca Pero como no se puede salir pues como la pandemia está cerca y ahora tenemos como que un miedo porque pues está el Omicron y ahora llegaron más variantes pues gracias al gobernador vamos a ponerlo así si deja entrar más turistas a Puerto Rico se contamina Puerto Rico con todas las variantes que hay incluidas Exactamente y que creo que es bien fuerte para algunas personas para otras no pero para algunas personas sí es bastante fuerte y honestamente tenemos que cuidarnos ¿Cuál es tu protocolo cuando vas de viaje? Mira yo iba de viaje yo me ponía mis dos mascarillas me ponía un pelo Doble Sí trataba de viajar y que el pelo no me tocara a nadie trataba de estar en una posición no tocarlo todo con mi alcohol todo el tiempo con mi cartera Estaba por aquí no sé si se lo puse Te pregunto ¿Sabes que los aviones dicen que es distanciamiento pero yo veo a todo el mundo sentado uno al lado del otro? ¿Cómo tú te sentabas? O sea tú decías no te me pegues mucho Dios mío Para mi bendición las veces que viajé no tenía personas al lado mío Ok Ni siquiera cuando viajé a República Dominicana pero cuando regresé a Puerto Rico sí me tocó con una persona al lado y yo trataba de mantener porque y lamentablemente te dio el COVID Y me dio exactamente Qué malo es eso algo lo que vamos a tener que aprender a vivir en todo momento Sí Hay que tener mucho cuidado fíjate yo tenía tanta tanta suerte tanta bendición porque yo salgo compro las cosas y me voy rápido y si tengo que volver sería en en dos o tres días después porque como siempre se le olvida algo a uno pues uno dice va a hacer la compra va a hacer algo y uno dice ay se me olvidó esto pero es que no puede ir todos los días porque la gente tú no sabes quién está contagiado y quién no Hay que tener mucho miedo entonces hay gente que ha fallecido y es por esa variante que llegó Yo era una de las que decía que yo no creía o sea yo sí hay que aceptarlo el COVID estaba pero no había conocido a alguien que le era que le era fuerte Es fuerte Yo no sabía que hacer y honestamente a mí se me fue rápido o sea que es que pues soy un sistema joven uno no sabe pero mi mamá tiene las tres vacunas Yo no tengo las tres vacunas yo tengo dos Ok la tres está ahí 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 llegó mi mamá Ahí llegó Sí mi mamá está por aquí Ah sí mirad ahí se llama Caeni Pardo Saludos Ah que tú estás estás en un lugar y estás en otro por eso es Sí Se conectó Sí, sí Sí Se oye entrecortado es que parece que la señal no sé qué está pasando La gente dice que se oye entrecortado a lo mejor será tu tu internet Tomás seguro es mi señal Sí Pues entonces tienes bastante futuro y grande Tu mamá me saludó Sí Gracias señora por poner a su hija en pies de lucha que no se echa para atrás y si no puede empújala dale duro muy bien Bueno así yo quisiera que la mía me hiciera pero yo soy media vaga también pero yo me estoy empujando porque ya cuando uno tiene cuarenta y pico de años yo estoy entrando a los cuarenta y ahora es que estoy empezando a trabajar o sea que cuando era joven o sea que yo digo que ustedes tienen como que un futuro bien grande y cuando uno tenía esa edad lo que hacía era dormir comer y no hacer nada y ahora que uno dice contras necesito tener un poquito de economía hay que trabajar porque nadie te va a mantener ni tampoco los hombres ¿No te gustaría ir al programa de Enamorándonos? Nena no yo no tengo nada que buscar ahí ¿No? No porque ok yo soy una persona de sentimiento y yo he visto muchas mujeres que cuando van allí está bien están buscando el amor pero porque el hombre cuando te ve dice ay es un que no que no tú dices contra yo viajé para verte para estar contigo para conocerte y me dices que no o sea ¿Qué significa esto? A menos que a menos que pase un milagro que alguien del palco al Salaman dice yo la quiero conocer o sea como que arrobar pero no creo que pase o sea uno tiene ya el sentimiento de que tiene miedo ¿Cuál fuiste al show disfrutaste conociste personas de otros ¿Y a llorar? Te imaginas a conocer porque por ejemplo yo hice una amistad increíble Ya vi ¿Cuántas veces te flecharon? Por aquí está Ariadne Ah sí ¿Y cuántas veces fuiste flechada? ¿Cuántas veces? Yo fui flechada ¿Viste? Mira Nena amigable dice Linochka tienes toda la razón Claro yo le cojo miedo a todo porque uno te dice en la cara que no que no y uno dice entonces ¿por qué yo vine para acá? Pues mira yo entiendo que eso es como todas las cosas de la vida desde mi punto de vista pienso que no daré ganos porque si no la vida una Yo créeme que no me arriesgo yo le tengo terror es que el amor el amor a veces uno también lo puede conseguir por fuera y si tú quieres ir al programa tú dices mira encontré esta persona y quisiera conocerlo en el programa pero conocerlo también del programa que la gente te mira y después te dice está bien bueno dale y tú dices pero ¿qué me está diciendo esta gente? ¿será verdad? o sea uno como que con miedo porque recuerda que la puerta tú no lo ves pero cuando tú ves ese galán que tú dices wow porque tú misma cuando conociste a Casanova ya tú lo habías visto por televisión ya tú lo viste y tú fuiste a flecharlo pero allí nunca tuve la oportunidad de verlo antes no pero ya sabías quién era o sea yo estaba como ya tranquila relajada obviamente pues él dijo que sí y pues pasaron después los que no porque pues la gente empieza a hablar exactamente pero habían tantos hombres guapísimos lo que pasa es que hay que cogerle miedo porque pues cuando te dicen que no pues tú dices bendito sea Dios y a veces a veces se van te dicen que no por lo menos tuviste la oportunidad de llegar hasta ahí tendría que maquillarme así como tú porque entonces cuando ustedes se ven tan guapas con esos trajes tan largos y con esos maquillajes que son como filtros porque le ponen como 5 o 6 maquillas encima para verse tan bien y después te dicen que sí y tú ¡yes! Tengo una suerte vamos a conocerlo Trabajo brutal porque déjame decirte que el equipo de trabajo de Enamorándonos es de show ¿Estás loca por volver? Yo estoy loca Si te llaman Sí, claro Sí, pero tú tienes energía para todo Sí Yo siempre tengo mi energía o sea, yo soy una persona bien energética todo el tiempo Gracias a quién A mi madre A tu madre Sí, porque si no fuera por ella yo creo que no tuvieras ni energía estuvieras agotada Bueno Yo creo que tu mamá te dijo ¿También haces TikTok? Vamos a ponerte en TikTok Vamos, levántate a las 5 de la mañana y te hace el video Sí, mi mamá Bueno, mi mamá me ve a veces haciendo TikTok y yo no sé como ya no se cambia Pues mira te puedo dar ideas dile a tu mamá que vamos a poderle que tú digas Mami, me voy a hacer un tatuaje en la cara y te digas ¿Cómo? Atrévete que te parto la cara Ya tú verás como la gente pone en ese video y lo pone en sus redes ¿Sí? Porque toda la gente coge los videos de las personas y las pone como si fuera un duet un dueto y a la gente y a la gente le gustan los videos y ella me hizo borrarlo ¿El qué? Yo una vez hice un TikTok de mi mamá y ella me hizo borrarlo ¿Pero por qué? A ella no le gusta No, pero una cosa es que ella no salga en el video sino la voz de ella como vamos a ponerle que se moleste contigo y tú digas vamos a ponerlo en TikTok para que la gente coja en ese video porque esa es la idea que la gente ponga los videos de otros y los ponga en su página Mira, tu mamá diciendo mi niña bonita que está escribiendo Señora, haga un video con ella así atrae más seguidores Y mi mamá es bella Bueno, si la hija es bonita y la mamá tiene que salir por ahí algún momento ¿Y qué más harías si te llamaran en algún proyecto? Vamos a ponerle ¿Qué proyecto te gustaría que te llamaran? Además de modelaje Me estoy preparando porque yo a mí me interesa estar en los medios de comunicación así que me voy a estar preparando ahora voy a ver si me tomo un curso de medios de comunicaciones ¿Cómo cuánto tiempo se tarda un estudio? ¿Cómo? ¿Cómo cuánto tiempo se tarda un estudio? Sí, porque ahí uno dice ¿Cuánto tengo 22? ¿Saldrías a los 26? ¿O a los 28? O sea, como que muchos años de estudio ¿Qué estudio pudieras hacerlo más rápido? En academias de modelaje a veces se te da la oportunidad de que tú tomes cursos cortos que son por semana como más escribió Si en la unión está la fuerza Muy bien haga video con ella Ajá, me contabas Que en alguna agencia de modelaje se te da la oportunidad que tú tomes esos cursos y que te vayas preparando ¿Te han hecho alguna vez? este trabajo así como Uno está con bastante grandes altos Sí, mis tacones de modelaje son bastante altos La pregunta es porque me imagino que tú has visto personas que se han caído yo he visto a esas mujeres que se le han mirado esos pies ¿Tú has tenido miedo? ¿O tú dices yo voy para adelante? No, no, nunca nunca Ni siquiera bueno, una vez practicando como que me tropecé pero nunca me he caído gracias nunca he tenido esa experiencia y tampoco se lo deseo a nadie Es que eso duele yo he visto tantas caídas de esas mujeres cuando van a esa escalera porque esos trajes son largos yo digo cosas que siempre dicen no mires para abajo porque la belleza es para arriba o sea, tú es tipo con la cabeza alza Exactamente Ah No me ha pasado y espero que nunca me suceda Hay que se hace que tienes que decir a tu mamá que te dé bastantes puños para que camines te pongas tacos porque los tacos son grandes bueno, esas mujeres se ponen unos tacos tan exagerados que yo digo yo siempre estoy con tenis siempre estoy bien en sport a mí no me gusta el fashion me gusta el sport o sea, siempre estoy en tenis Con el show de mostrándonos ¿Quién? Ryder Ay, ese hombre es guapísimo y yo le digo el brasileño estoy lado para alguna entrevista espero que hable español Ese hombre es guapísimo si él vuelve al programa yo creo que hay muchas mujeres detrás de él y las que están en el palco que son nuevas Sí, Ryder es bien energético bien positivo Sí Bueno, el bailo con Casanova hizo un duelo en él Yo estaba ese día yo estaba en el palco Yo cuando miré el palco dije Conta, el género no ha vuelto más y le digo a lo mejor no te han llamado o tú no has vuelto Pues a mí Mira, sí dásela lino dásela lino A mí me dejaron las puertas abiertas porque enamorando yo me podría comunicar y volver al show ver a la disposición de conocer a una persona pero cuando yo estaba aquí estaba trabajando me hizo COVID y todo eso pues no es para mí pero me encanta Sí, sí mejor aléjate de tiempos así y sigue trabajando porque el COVID puede volver He visto gente que ha andado hasta tres veces y yo digo esto es una suerte increíble que te dé tres veces el COVID o sea teniendo las tres vacunas ¡Wow! Eso duele Yo hablo con la mira dice hazle la entrevista Sí, déjame verla poco a poco corazón Dios mío Es que a mí me encanta esto de la entrevista me fascina Entonces a veces también uno como que le coge un poquito de miedo nervio porque pues como uno tiene un cuerpo que está siendo grabado y cuando tú quieras editarlo no se puede lo que tú dijiste ahí salió Exactamente Y puede ser que uno tiene que cogerle un poco de miedo a las entrevistas Te pregunto pero ¿De qué momento tú ves el show enamorándonos? Pues lo veo ¿En qué sentido? ¿Así por hora? ¿O qué es lo que me entusiasma en el programa? ¿Desde que comenzó? ¿Lo ves hace poco tiempo? Bueno desde que comenzó porque mi mamá decía mira hay un programa que es de enamorándonos mira hay un viejito que está bien bueno y yo digo pero que mucha gente guapísima hay aquí pero fíjate siempre me gustó el programa y yo dije y entonces tengo unas amistades que me dicen haz un programa de enamorándonos en la página de Instagram y yo oye sería bueno ¿verdad? para atraer gente y entonces me dijeron haz una página pues hago la página después le puse enamorándonos entonces tuve bloqueos porque era de la misma página de ellos hasta que después me costó poner me costó poner este lino camarín publicidad y ahí fue que empecé a atraer gente compartir las fotos compartir los episodios compartir los videos de cada uno de nosotros y créeme que estar allí hace que las personas siempre comenten nosotros estamos en el público nos gusta hacer cosas positivas sobre nosotros sí es que me encanta entonces yo siempre hago las cosas positivas yo sé que mucha gente le gusta como puedes poner en su página ay mira se dejaron porque él se la pues infidelidad y esas cuestiones entonces hay gente que comenta yo sé si has visto mi página que cuando yo pongo unos videos pues la gente dice ay mira estaban juntos pero por qué en este lugar qué es esto qué significa y uno dice no comente por eso es que yo no doy ni siquiera like o sea yo no doy ni el corazón cuando veo este negativismo yo digo no like sino que me quedo con el corazón así en blanco ahora cuando la gente dice ay me encantan ellos son bellos clic like estábamos allí sentaditos todos los días de lunes a viernes allí sentaditos grabándonos en vivo cuando salíamos los teléfonos muchísimos mensajes comentarios positivos comentarios negativos yo tenía un trabajo con él ay esta mujer la quiero mucho se llama nena amigable dice atrévete que vayas al programa no 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 me sigan diciendo eso no me gusta es que oye es que es verdad como tú dices hay que cambiarse hay que respirar y cuando tú miras al público tú vas a decir quiero volver para atrás no quiero no no tú le das publicidad a las personas que están allí en el show sería excelente para ti que tú fueras a la plataforma de enamorándonos ay Dios mío bueno no se te ocurra hablar tampoco con Rafael y decirle cosas en verdad porque en verdad me fascina hacer algunos trabajos porque me gusta me llama la atención también estoy con lo de trabajo en la publicidad de los famosos que la gente pues hablan de bien de mí porque tú sabes que tú sabes que cuando uno busca amistades uno dice oye pero que bien ella habla de mí sabiendo que yo tengo problemas pues vamos a poner así un ejemplo legales o tengo problemas malos ella me saca como que con una sonrisa y otros pues sí me tiran mira vaya sé que te va a ir bien sí bien mal gracias no 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 es que a mí me encanta el programa pero es que como he visto muchas cosas que a veces el programa voy a ser sincera no me gustan es que viene gente entonces te dicen en la cara no no me gusta yo tuve problemas con aquel tuve problemas con aquella hicimos esto lo otro y tú dices eso no se dice eso es íntimo eso es personal porque ustedes lo dicen en la página yo yo siempre he pensado que eso ya queda en cada persona en como ellos se manejan en como ellos reciben su puerta en la idea de los demás tú le transmites a las personas por la puerta si mira deja tu negativismo ay dios no 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 tú mantente positiva en el momento en el que si te gustaría ir al programa créeme que vas a tener las puertas abiertas y sería súper factible para ti que tienes una página en donde sigas a todos los del show bueno yo te voy a ser sincera tengo gente que me escribe no sé si has visto un muchacho que se llama Weihau él era el chino creo que era ese hombre ya no ya no hablan de él y ese él dijo contra gracias porque lo puse en la página mía nosotros la gente fue una muy bonita misa Weihau era increíble también mira tu mamá me está diciendo vamos las dos ella busca a alguien yo también ay dios mío señora no yo la quiero conocer de frente pero no voy para el programa con usted si usted quiere ir usted entre yo la acompaño y me quedo afuera yo le voy a contar algo así a ustedes a las nueve personas que están aquí conectadas ahora les voy a hacer una confesión cuando yo iba a ir al show quien realmente iba a ir al show era mi mamá dijo claro pero que tú no querías verdad eran los nervios pero mi madre no pudo y yo llené y fui llenaste solicitud y tú fuiste exactamente pero quien iba a ir de primera instancia era mi mamá estás riendo pero ella puede ah ya la estoy viendo en la foto guau guapísima ese pelo largo sí tiene un traje un traje rojo creo que tiene una camisa roja ahorita la voy a buscar en la página y si la agrego que me siga sí yo le dije sí es que yo te digo que la gente yo empecé a decir mentirte con dos seguidores y yo seguía poniendo la foto de ustedes poniendo la foto y sí mira ahora voy con ella dice ah conmigo no conmigo no ve con tu hija tu hija va ahí yo voy a hacer que tu hija vuelva otra vez para el programa pues claro si tiene potencial está joven bueno es que lo que pasa es que también uno dice yo voy para el programa pues hay gente que dice calentar la silla o ponerla así porque hay gente que dice no se quiere enamorar porque son jóvenes ahora cuando llegan a los 30 pues tú los ves que se enamoran yo pienso que nosotros bueno yo fui parte del parque y tengo que ser ah conmigo no jóvenes sí claro estamos dispuestos a encontrar el amor claramente y estamos allí también porque eso es lo principal si llegan oportunidades y nos estamos exponiendo eso ya llega también con verdad con el hecho de nosotros haber llegado al show pero tenemos que reconocer que si todavía seguimos sentados en el parque porque no hemos encontrado la persona que realmente fleche sí a veces la gente se queja oye ya llevan ya tiempo calentando sillas pues si no hay nadie que los fleche como ustedes van a esperar que tienen que estar ahí toda la vida ya desde el amor todavía pues nos vamos a quedar obviamente allí sentaditos en el parque porque yo estuviera todavía en el parque si no hubiese sido porque tenía unos compromisos que tenía que trabajar en ese momento bien y cada cuánto ustedes tienen que viajar o sea eso es un gasto bien grande porque ustedes salen de un país hacia otro es muy fuerte el viaje o ustedes lo ven como algo rápido no para mí es algo rápido eso para mí fue súper rápido eso yo yo llamé un miércoles y ya un viernes yo me llamé es que como a veces uno coge miedo con los que están sentados al lado de uno pues ya uno como que teme aunque dice esto llegará rápido espero que lo menos no se le ocurra saludarme a los míos no no y el equipo de enamorándonos tiene sus protocolos ellos aquí te dejan haciendo cuarentena tan pronto nosotros llegamos a la mañana y ellos nos hacen las pruebas de COVID ellos tienen con el palito aunque verdad eso es como uno dice detrás de cada palaz pero sí hay allá un equipo de trabajo increíble con el palito sí a mí me hicieron las pruebas bueno Iván yo creo que estuve una semana que me hacía la prueba todos los días para para tener el contexto todo organizado mira lo que dice ella que Rafa va a decir que hoy hay puertas de doble de lino y la mamá de una de las flechadas que estaba allí no ay Dios mío señor oye es que ok a mí te voy a ser sincera cuando oí el programa me encantó pero yo digo wow o sea yo empecé como un poquito más tarde empecé como para para enero pero del 2020 porque eso había empezado como para noviembre creo que para noviembre del 19 creo que empezó algo así por ahí que empezó y mi mamá decía mira pero verlo verlo al show en junio si no me equivoco y yo me quedé sorprendida y dije lo veo o no lo veo entonces ahí una amiga me dijo mira que si pon la página para que la gente te agregue y yo estaba frustrada porque sabes que al principio cuando tú empiezas una página en Instagram no hay nadie que se te acerque y la página empieza a bloquear a bloquear y yo contame me bloquean a cada rato porque ya tengo el jueguito con la página cuando no te comentan o no le dan like a tus fotos la página te inhabilita o sea te lo bloquea exactamente tiene que estar tiene que estar la gente dándole like comentando y así la página se mantiene activa y la cuestión esa de ponerle el signo a ese azul es como un signo de que te reconozcan exactamente hay un montón de cosas que tienes que hacer y yo digo no tengo tiempo para eso porque dicen que te piden tu pasaporte un dinero no sé qué y yo déjalo así en blanco como sé que soy yo pero en verdad que después cuando empecé a subir yo dije contra ya por tres mil wow nueve mil wow o sea ¿qué pasó? porque vuelvo y verdad vuelvo y retorno a lo que había dicho anteriormente estás publicando las cosas positivas de cada uno de los integrantes del show y eso es lo que nosotros estamos buscando que las personas lleguen a nosotros pero de esa misma vez ay qué linda gracias esa es mi mi forma de ser o sea esa es mi página me gusta el positivismo pues eso lo tengo en la página y obviamente si veo que la gente escriben cosas como de negativo a mi página pueden ir y dicen adiós pero si dicen que la mujer está enamorada y feliz y va acá dice que está enojada y quiere matar al tipo yo digo bueno esa es tu página esta es mi página no compares ay pues muchas gracias por estar conmigo y gracias a ti te voy a poner bien activa porque verdad me encantaría seguir hablando contigo me han dado bastantes ideas pues nada muchísimas gracias a ti también por sacar de tu tiempo y querer hacerme la entrevista a todos los que entraron aquí al live que lo publicamos ahorita yo ¿verdad? ¿cierto? sí yo sé que se conectaron mucha gente y después empezó a bajar pero esto es así en las redes pero yo lo voy a poner ahora aquí en la página y lo voy a poner en YouTube yo tengo mi página en YouTube le voy a dar también la página para que lo vean vamos a seguir vamos a seguirla y nada los invito a todos a los que me siguen a mí que están aquí en live a que sigan a Linosca gracias por tu contenido siempre por compartirlo no solamente lo mío sino también lo de mis compañeros que ellos están allí sentados y necesitan mucho apoyo y muchos comentarios positivos todos los días y si me das permiso que me sigan en la página de Saber de los Famosos 48 que los busco a ellos y sigo poniendo fotos claro que sí ya están siguiendo cuídate un beso y te me cuidas te me cuidas recuerda que fue una primera vez el COVID no queremos segunda el Saber de los Famosos es la otra página de Instagram que tiene ¿cierto? sí el Saber de los Famosos 48 hay muchas páginas de Famosos también es Saber de los Famosos 48 pues nada muchísimas gracias Linosca te envío un beso y un abrazo igual a ti amor cuídate bye